Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde Los Caños, del municipio de Soledad, donde Defensa Civil, la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, adelantan la búsqueda. A medida que pasan las horas, se conocen estos videos, imágenes fuertes, donde se observa cómo Madeleine Ramos y su hija de cinco años intentan salir del vehículo y prácticamente la corriente, el caudal del arroyo, don Juan, termina tragándose este vehículo, termina dando varias vueltas de campana el automotor. Ya se cumplen más de 40 horas y son 42 hombres en seis lanchas rápidas que adelantan la búsqueda. Estos 42 hombres a lo largo de los caños adyacentes al río Grande de la Magdalena. No sabían por dónde salir y el agua terminó por hundir el carro en una marea incontrolable, llena de bolsas de basuras y troncos. Es un escuadrón de 42 hombres de diferentes unidades, del departamento de Atlántico, que desde las seis de la mañana comenzaron las labores de búsqueda. Vamos a realizar una serie de remoción en el agua y vamos a tratar también de realizar un trabajo en la desembocadura, en el río donde desemboca, valga la redundancia, el caño de Soledad. Con seis lanchas especiales, los socorristas mantienen la búsqueda en cada uno de los caños, donde desemboca el arroyo del Platanal. Ha sido un esfuerzo infrahumano, estamos dándole duro y la idea es encontrar el cuerpo el día de hoy. Por tierra y a orillas de los caños, otro grupo de hombres del Ejército y Defensa Civil buscan a Madeleine Ramos García, de 38 años. Es factible que aún esté en la parte baja y no haya flotado. Se cumplen 43 horas de búsqueda a lo largo del Magdalena y Caños Soledeños.